A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día cuando te perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Música Música A pesar de saber Que vivimos un día Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que vivimos un día 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 Gracias.